Eva Amaral, nacida en Zaragoza, 4 de agosto de 1972, recuerda su pasión por la música desde que era niña, oyendo a los grupos que ponía su hermana mayor y jugando a tocar instrumentos con su primo. A sus padres esto no les gustaba, querían que estudiara algo serio, aunque ambos se hicieron pronto fans absolutos. Lo que heredó de su padre, militar e ilustrador autodidacta, fue el amor por el dibujo. Estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza y se especializó en escultura. Aunque primero, de niña, quiso ser dibujante de cómic. Adora todas las artes plásticas y visuales. Formó parte de dos grupos. En bandera blanca tocaba la batería, había aprendido a tocar la sola y era malísima, ha declarado, y en lluvia ácida, cantaba. Conoció a Juan Aguirre en el 92, en la trastienda de un bar, cuentan siempre. Él tocaba en otro grupo y quisieron contar con su onda de guitarra. Conectaron enseguida, primero, como colegas, y luego, como pareja. Solo hicieron su primer disco como pareja. Su compenetración como amigos, como banda, casi como hermanos, se comió al amor, así que el proceso fue natural. El dragón tatuado que le cubre toda la espalda, y que se hizo tras una mala racha en 2004, le sirve para recordarle la fuerza que tiene. Su casa está llena de libros y discos, y es toda una cinéfila. No les gusta encajonarse y odian los esnovismos y clichés. Se autodenomina una loca de los gatos. Ahora tiene dos.